Te presento la aspiradora robot M12 Pro Plus de la marca Giri que está espectacular, te va a encantar. Cuenta con dos tanques de muy buen tamaño, uno para agua limpia y el otro para agua sucia. Tiene un poder de succión increíble que aspirará lo que se le ponga en su camino a la primera pasada, además de que los discos giratorios son los encargados para trapear y también limpiarán cualquier desastre a la primera. Uno de sus discos giratorios se extiende y podrá llegar hasta las esquinas más difíciles para dar una mejor limpieza a tu hogar. Otra de las cualidades de la M12 Pro Plus de la marca Giri es que cuenta con un sistema anti-tangle, es decir, el cabello que esta aspire no se le va a enredar en este rodillo, ya que muchas veces con otras aspiradoras tenemos este problema, pero con Giri M12 Pro Plus no lo tendrás. Además de que mientras esta aspiradora robot termina su ciclo de limpieza, tú puedes estar haciendo cualquier otra labor en tu hogar o incluso descansando y viendo televisión. Cuenta con su propia aplicación desde la cual tú podrás programarla e incluso cuenta con un sistema también de calentamiento que limpiará y secará casi en un 99% los discos giratorios. Tiene una bolsa de descarga de muy buen tamaño, la cual no tendrás que estar cambiando constantemente y una vez terminado su ciclo de limpieza regresa automáticamente a la base. Así que después de escuchar todas estas cualidades de la M12 Pro Plus, te dejo toda la información en el primer comentario y cajita de descripción por si gustas comprarla. Buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí comenzando la mañana. Ven que les dije ayer que el amor y los niños se iban a ir de pesca. Me iba a quedar aquí con mi suegra. Bueno, pues ya, ¿ves? Levanté, quiero ir a tomar cafecito y después me voy a poner un ratito a trabajar y después vamos a tratar de ir a la alberca mi suegra y yo un ratito antes de que ellos regresen. Y ya cuando ellos regresen yo creo que va a ser como la hora del almuerzo y vamos a ir a... me imagino, no estoy tan segura, pero me imagino que vamos a ir a almorzar y después vamos a ir a la playa porque les digo que este mar me encantó, está bien bonito, el agua bien rica y todo. Entonces la alberca ni se diga. De verdad, si ustedes tienen niños o son de las personas que no les gusta meterse a la alberca porque el agua luego está fría, este lugar se los recomiendo muchísimo y no me están pagando por promocionar el Airbnb, simplemente que de verdad yo sé lo que a veces uno necesita o quiere y no encuentra buscando o no sabes, solamente pues a lo mejor por experiencias de otros. Pero bueno, les digo que está bien cerquita caminar a la alberca, el agua está tibia, tibia, que te metes de una o sea está bien rica, ahí sí te puedes quedar todo el tiempo porque está rica, está tibia. Y luego caminar a la playa también está súper cerca, entonces todo está del uno. Lo único que yo les aconsejaría, yo y estas, tómenlo o déjenlo, es que por ejemplo en este lugar me hubiera gustado traerme mi propio shampoo porque a este shampoo no le queda mi cabello, se hace bien feo. Pero bueno, esa no es culpa del lugar, verdad, esa es mi culpa y no estoy hablando mal ni criticando, simplemente les estoy dando como un tip de que a veces pues no nos queda. Es que yo la verdad en la mayoría de los lugares el shampoo de aquí con tal de no cargar tanto y poner otra cosa en la maleta pues dejo el shampoo. Pero este, pues aprendí la lección. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué desayunar. ¡Ay! ¡Good morning! ¿Estás bebiendo café? ¿En danés? ¡Me voy a beber más! ¡Oh! ¡Ok! ¡He just made enough for himself, so... ¡I just made enough for myself! ¡I didn't know when you'd be up! ¡I can make it! ¡So, I'll make... ¿Quieres hacer tu own? ¡Yeah! ¡Ok! Vamos a... Ya me dijo mi sogra cómo está el suyo, así que vamos a hacer el video. Vamos a ponerle una taza de agua, un vaso de agua. Ok. Y... ¿Y qué son los filtros para el café? ¿En la izquierda con el barrio? ¡No! ¡Oh, en la izquierda! ¡Oh, en la izquierda! ¡Y yo le voy a ponerlo sobre el café. ¡Oh, en la izquierda! ¡Oh, en la izquierda! ¡No, no, 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 no! ¡Pues aquí! ¡Oh, se re... Ok. Ok, ok. ¡Ay, qué no me es! Y se me sabe que ya le puso dos cucharadas y que está un poco fuerte, entonces yo solamente le voy a poner una, porque a mí no me gusta el café fuerte. Ok. Y ahora... Sí. Ok. Ahora sí. Y ahora limpiarme, ya creo que hice. Yo estaba pensando que quizás, quizás, como si terminé mi café y mi café, voy a empezar a trabajar. Y ¿qué hora crees que debemos ir al barrio? Ellos dicen que van a volver al barrio. Sí. Sí. Así que... Y luego, supongo que vamos a ir al barrio. Sí. Sí. Pero, ¿qué hora crees que es la mejor hora de ir al barrio? ¿11? Sí. Sí. ¿Ya? Sí, porque no quiero estar durante mucho tiempo. No, no, a mí tampoco. No, porque... Sí, 11. Ok. Creo que ayer ya ni les dije, o sí les dije, que lo único que compramos fueron dos cosas. Cuando fuimos de regreso al grocery store, solamente compramos este Danish. Y no me acuerdo qué otra cosa, porque a la mera hora dijimos, no, mejor ya con lo que tenemos. Porque pues tampoco queremos que se quede, ¿verdad? Y que se eche a perder. Entonces dijimos, bueno, nada más este y ya. Así que esto es lo que voy a desayunar ahorita, este pancito con mi café. Ok, vamos a sacar... ¡Ay! La leche. La leche. Puede solo una mezaza de mezclas, pero está bien porque... …la leche repito. que uno. que uno. El amor me acaba de mandar un texto que me asomara por la ventana y que iba a ver el bote donde están ellos pescando y creo que es este, porque es el único que veo. Vean, ahí está. Ahí están mis babies y el amor. Amigos, pues ya nos vamos a la alberca. Me puse un montón de protector. ¿Te usas un sunscreen? No. ¿No? ¿Tienes aquí o quieres volver y conseguirlo? No. 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 Me los voy a mover porque quiero que se me borre esto, amigos. Y hasta me voy a bajar esto de aquí así para que se me queme un poco más aquí. Espantamos a todos que ya tenemos la alberca para nosotras solitas. Así que ahora sí, a meternos, amigos. ¡Gracias! 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 Amigos, pues ya estamos de regreso. Me fui a enjuagar y todo. El cabello ni me lo toqué porque sé que al rato que nos vamos a ir a la... ¿Cómo se llama? A la playa, pues se me va a volver a ensuciar y todo. Pero me puse otra vez mi pijama porque... ¡Ay, ya! Este, oigan, me mandó un mensaje de texto el amor y dice que mi arles se puso súper enfermito. De... le dio como mareo. Ya saben que eso... Bueno, si ustedes alguna vez han hecho un paseo en bote, hay algunos botes que de verdad te ponen mal. Te mareas, te vomitas y todo. Por... pues sí, ahora sí que se enfermó. Y está todo moribundo ahí en el bote, pobrecito. Yo por eso no quise ir. Y creo que mi suegra también por esa razón no quiso ir porque yo dije no. Yo ya experimenté una vez que fuimos así a pescar en un bote. Toda la familia ese día iba a la sister, Stuart, Steven, el amor. Bueno, todos. Y todos nos enfermamos, todos vomitamos. No, no, no. Fue una experiencia. Creo que también mi mami fue esa vez. Fue una experiencia bien fea. Entonces ya de ahí no me quedaron ganas. Y pues sí, ahorita les anda todo moribundo. Pero dice que cacharon como 10 pescados y que ahí mismo te los pueden, pueden cocinarte lo que cachas. Digo, ay, pero nosotros no estamos allá. Y dice, oh, dice, no, de hecho nosotros ya comimos algo aquí. Dice, ustedes van a comer. Digo, pues tenemos ahí pasta del otro día y tengo mis chicken wings que no me terminé ayer. Yo creo que pues ya, por eso, ahorita eso nos sirve como snack a Mr. Gray y a mí. Y ya más tarde que ustedes regresan, si tienen hambre o nosotros tenemos hambre, pues ya vamos a comer algo. Y dice, ok, dice, no voy a regresar como hasta en unos 40 minutos. Y apenas son 12.20, miren. Oh, me acaba de mandar otro mensaje del texto. Y dice que, oh, me mandó creo que un video. Sí, me mandó un video. Bueno, yo aquí se los pongo, que están en forma vertical, pero yo aquí se los comparto para que vean. Aquí todavía les estaba feliz. Vean su sonrisota, pobrecito. Yo creo que todavía no le daba el patato. Pero bueno, pues ahorita ya estamos aquí. Voy a calentar un poquito de la pasta y yo mis chicken wings. Y pues eso, vamos a almorzar porque ya tenemos hambre. La verdad que estuvo bien rica la alberca, amigos. Yo creo que en mucho tiempo no había disfrutado tanto la alberca como en estas vacaciones. Y más que nada es porque el agua estaba pues tibia. Y eso ha ayudado un montón. Bueno, a mí me ayudó un montón. Nice. Good job, buddy. Can you get it? Off the hook. Oh, wait, wait. Put your pole. Yay! You much? No, it's okay. I just don't hit spike, but I'm perfect. Oh, I'm barely hooked him. Kevin, stop. Is that the same type of catfish? Yeah. Keeper? Yeah, it's bigger than mine. It is? Yeah. What's your number, guys? I'm going to put my number. It's good. It's biting. It bites. You're not gonna be a weird one here. You got it here. Voy a aprovechar para lavar las uvas que compramos ayer. Oh, también compramos uvas ayer. Esto fue lo otro que compramos. Creo que nomás fue el Danish y estas uvas. Y esta es la pasta que les digo. Esa se la va a comer mi suegra y yo me va a comer mis chicken wings. y aquí tengo mis goins, le estoy poniendo un poco más de esta salsita porque ayer me las dieron bien pobres sin salsa y sabían más a las fritas que otra cosa y ya después voy a pedir esto y pues ahorita lo voy a poner y las voy a calentar, ok pues ya, uvas, chicken wings y water ya regresaron mis hombres amigos con la noticia de que cacharon 10 pescadotes y de esos 10 vean todo lo que salió, ven que les dije que ayer se los cocinaban, creo que sí les dije ¿no? que ya había un restaurante donde les cocinaban lo que habían cachado, pero dice el amor y le dije ah pues vamos al rato a comerlo, pero es bien poquito, enséñales cuánto es mi amor, bien poquito dice el amor y que mejor lo hagamos aquí nosotros y ahorita o Ryan lo va a enjarar ¿te enfermaste mi amor? ¿pero te divertiste? ¿te gustó la experiencia? ¿es bien? ¿si? ok, eso es bien como servicio sí haré un trozo ¿no? hiciste cuerda ¿y ustedes? se divertieron ¿no fue chico? si? y ha been si mucho divertido podría serme anuncio y eso es, estamos esperando por ustedes para ir a la piscina vamos a ir a la piscina cuando te sientes que quieres descansar yo podría usar un poco de descansar tengo 15 horas, no voy a coger pero voy a ir a la piscina y ya, pues aunque sea de aprobadita a ver que tal miren que los niños les digo que querían ir desde que regresa desde que llegamos, perdón nada más que los que había visto el amor esos paseos que sales en bote a pescar son bien caros amigos había desde 300, 500 dólares por persona mil dólares por persona y ya está, así como que estaban los niños bueno, ok, pues si no se puede, no se puede pero después del amor de buscando encontró este paseo que fue por 300 dólares de ellos 300 dólares, 100 por cada uno de ellos y que te incluías solamente en la piscina bueno, el ticket para cada persona era alrededor de $80 por $5 oh, ok y entonces tienes que rentar tu real rentar tu real por $10 por cada y luego y luego tienen un placer como en un paquete de placer que era $14 por persona por persona y bueno, pues si, básicamente te sale eso pues un poquito más o $300 por persona digo, por los tres bueno, pues ¿por dónde es que se divirtieron? con los tips y todo es alrededor de $350 bueno bueno, casi $400 ya con los tips y eso vamos a ver qué tal sabe yo nada más me serví un poquitito para probarlo me falta saborcito bueno, a mí no le pusimos más que sal y pimienta bueno, era more porque es lo único que tenemos entonces sí sabe, it's ok pues amigos, por este lado ya estamos listos para irnos a la playa así que nada más estoy esperando a que Arles acabe ay me estoy acomodando mi zapato del agua estoy esperando a que Arles apague la televisión para que nos podamos ir y que el amor se levante para que nos podamos ir y no me... no peguen amigos déjenme echar un gritito a ver si ya me hacen caso ¡Vámonos! let's go let's go everybody, let's go vámonos tú puedes Arles, tú puedes, échale saque sus músculos mi amor nosotros vamos lentas pero seguras we're slowly but surely, right? we're slowly but surely, right? bueno, at least no somos we're not the only ones to struggle in pushing this thing but it's been a while since that happened, knock on wood it's not the first time that I'm happy it's not the first time I feel good but it's been a while since that happened, knock on wood I try to stay cool on the surface I'd ask you to stay if I could though my lips are sealed, you still get me, yeah you do that's why I said that we should be more than a couple of hours is not enough let's go well, here we go, friends because they've already meted well, they've already meted so let's see because today it's not snowing I mean, today it's not snowing I don't know if the water will be warm like yesterday but let's see that's why we come it's so cold so I want to go too fast I'll tell you I'll ask you to stop but I won't the way that we close we got this and just be cold but I said that we should be more than a couple of hours I want to ride ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 a lo mejor porque me la pasé vagando, no lo sé, pero anyway, pues vamos a ponernos a empacar y a levantar todo, todo lo que tengo que levantar. Aquí hay bien poquita luz, solamente es la única luz que hay en esta habitación y bueno, se ve un poco más por la del baño, pero si apago la del baño, olvídense, esto queda más oscuro. Gracias por ver el video. Pues terminamos de empacar amigos, ya nada más dejamos afuera las cosas que vamos a utilizar mañana tempranito, pero en sí ya todo lo vemos. Con permiso. Aquí está su cobija niños, están viendo una peli, pero ya saben que están solos mis hijos. Ya tenemos aquí las maletas, todo, ya la cocina la alistaron, ya está todo limpio, ya unas cuantas uvitas, ya se están lavando los trastes, la basura mañana nos las vamos a llevar temprano. Las toallas nos dijeron que todas las pusiéramos ahí, aquí está organizado y ya pues ellos van a dormir aquí. Y nosotros tenemos lo que vamos a vestir mañana aquí, esto es lo del amor y lo mío. En el baño les digo que solamente tenemos lo que vamos a utilizar mañana temprano. Así que pues ya, así que pues ya amigos, nos vamos a acostar, así que me voy a despedir aquí porque hay que dormirnos temprano para no, bueno ni tan temprano porque ya son como, déjenme ver. Ya van a dar las 10 de la noche, así que gracias por habernos acompañado en estas vacaciones, espero que las hayan disfrutado mucho, así que cuídense y ya les dije, prepárense para las siguientes, ok. Nos vemos en el siguiente video, adiós, besitos, bye. ¡Gracias!